Nosotros desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor hemos decidido acompañar al ente de turismo en su trabajo que está haciendo en relación al lanzamiento de invierno en Salta, con recomendaciones relacionadas tanto a lo que es los contratos de consumo para los turistas como transporte aéreo, transporte digamos terrestre, servicios gastronómicos, excursiones y también alquileres turísticos. Así que hemos emitido recomendaciones, estamos también atentos a poder poner en operatividad los dispositivos del municipio en el caso de tener algún tipo de denuncia puntual para los turistas. Consideramos que los turistas son por supuesto consumidores que visitan la ciudad de Salta de manera transitoria y que por ese mismo motivo tienen una situación de vulnerabilidad porque no están en su zona de confort y porque no conocen los organismos a los cuales recurrir en el caso de tener un inconveniente. Así que por eso nosotros hoy estamos llevando adelante este servicio tan importante para poder solucionar los problemas que puedan llegar a surgir en estas vacaciones. Claro, sabemos que han surgido problemas con los alquileres, lugares inseguros. ¿Por qué? Porque hoy cualquiera sube a las redes y ofrece. ¿Ese tipo de cosas ustedes las tratan de detectar también para evitar que haya mayores problemas? Sí, por supuesto en lo que es alquileres turísticos la mayoría de turistas utilizan plataformas que hoy no están reguladas a nivel nacional como por ejemplo Booking, Airbnb y todas estas plataformas. Algunas son más seguras que otras en este sentido. Bueno, nosotros les recomendamos primero que nada tratar de chequear el lugar donde van a alquilar, llamar a Turismo de la Provincia que es el órgano que controla justamente los alquileres turísticos para verificar que este lugar que han alquilado o que pretenden alquilar cuente con las autorizaciones y las habilitaciones correspondientes que son justamente las que garantizan los mínimos estándares de habitabilidad para poder ser dado en turismo. Y si no, hacer la denuncia en el caso de tener un inconveniente para que nosotros podamos actuar desde consumidor y también remitiendo actuaciones a Turismo de la Provincia. Perfecto. De repente, bueno, el turista está en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba y ¿se puede dirigir alguna página para averiguar esto? Sí, por supuesto. Nuestra página web es www.municipalidadsalta.gov.ar Ahí tienen toda la información relacionada a lo que es defensa del consumidor, los canales para asesoramiento jurídico gratuito por videollamada y también el formulario para hacer la denuncia y solicitar una audiencia que es virtual y recordarle también al consumidor que justamente por ser consumidor tiene un marco especial de prórroga de la competencia por el cual puede hacer el reclamo en el lugar donde se encuentra la empresa o en el lugar de su domicilio. Así que en el caso de que muchos turistas por ahí tienen problemas y no quieren hacer o no quieren llevar ese mal momento en el lugar donde están, pueden hacer el reclamo de manera posterior, cuando ya regresen a su hogar a hacer la denuncia formal para que se pueda justamente resolver esta situación con lo que corresponda, la restitución del cargo o el monto indemnizatorio y demás. Bien, sabemos que Salta es muy elegida por los turistas, Salta la Linda realmente, pero ustedes trabajan para que sea realmente lindo el viaje de aquel que venga de paseo. Sí, bueno, nosotros venimos siempre tratando de trabajar. Este año, bueno, quisimos acompañar al turismo porque el turismo siempre mueve la ciudad y en ese sentido queremos que los turistas pasen unas lindas vacaciones y estar atentos en este sentido para poder ayudarlos y se vayan con un problema ya resuelto, si es que lo llegan a tener acá en Salta. Salta la Linda 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 Salta la Linda